Gracias amados y amables televidentes, bueno, feliz lunes para todos, que Dios nos permita verdaderamente cumplir con cada uno de nuestros propósitos y sobre todo que nos permita entender estas cosas, que es lo que pido cada día. Quiero decirle, he mandado una primera, la segunda, es el segundo tema dentro de mi tiempo, para poner en contexto a lo que quiero referirme. Ahí está. Señores, hemos hablado y lo quise traer en razón de lo de Christopher, de lo del señor Christopher, porque a raíz del discurso del presidente Luis Abinader, nos llamó poderosamente la atención en el énfasis que hizo con respecto a que estaría llevando una reforma a la constitución que blinde y que no sea más de lo mismo. Pero en el gobierno del cambio, quiero advertirle a la sociedad y al propio partido PRM, que ha salido a relucir esta información. educación pagó 363 millones por obras que no se realizaron a 68 contratistas, le asignaron proyectos por 2.660 millones. Sería importante saber si esos 68 contratistas, todos por igual, tenían asignado un monto igual de 2.660 millones de pesos, lo que aparenta. Yo no he hecho el cálculo. Si decimos 2.660 por 68, da 180. No, 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 no. ¿Cómo es? Tiene que leer, no. Lo que te dice ahí que las obras todas llegan a esa cantidad de los mil. Y lo que se pagó son unos trescientos y pico de millones de pesos. Pero sin hacerla. Supuestamente. Entonces, ahí es que está mi temor. Si nosotros tocamos y abrimos el tema de la justicia, está el caso Pulpo, está el caso Coral, el caso Medusa, y no concretamos ese proceso en hechos reales que sirvan de base para conseguir condena. Y ahora se destapa este millonario fraude, porque sería un millonario fraude de 360 millones de pesos. Y no se tiene en concreto, claramente, sería un salvoconducto. Porque sería que no existe aquí la doble persecución porque usted no puede acusar a un corrupto, a alguien de corrupción de un acto y después que usted no sale, inventarse otro. Y aunque el otro sea el verdadero, si usted no tuvo claramente de que ese proceso se debe llevar claro, diáfano, con las pruebas reales, porque se supone que estamos en un país que en cuanto a transparencia y en cuanto a proceso hemos avanzado mucho. Pero no quisiera yo pensar que en este periodo se arredunde sobre una lucha contra la corrupción, mantengan en vilo a una población para no sostener ninguna acusación responsable que termine en una condena. Porque sería lo más gravoso que pudiéramos decir ha tenido gobierno alguno o periodo alguno. Porque suponemos la separación del poder, que esto no es Luis Abinader, es el Ministerio Público en persecución de la corrupción. Y si se destapa este que Educación pagó, vuélvemelo a poner ahí, pagó por 363 millones obras que no se realizaron, es grave. Porque de ahí hay mucho que cortar, pero si tú no tienes, terminaría en un salvoconducto, que eso es más peligroso. ¿Y por qué digo y comencé hablando de la reforma a la Constitución? Porque todos sabemos que una reforma constitucional tiene que versar, una ley tiene que versar sobre los puntos que el presidente piensa modificar. Carazo error haberlo hecho de esa forma y tocar la Constitución joven, cuando aquí tenemos los mecanismos en la propia Constitución para decirse que es blindada, lo único que los actores, los legisladores pudieran estar pensando en otra cosa. Y es la de restablecer al jefe político del grupo de legisladores que se necesitan para las tres terceras partes y modificar una Constitución o por lo menos iniciar un proceso en la ley de modificación. Aquí lo que ha faltado es la ley de referéndum, que es la que sella de verdad los procesos de reformas, porque el pueblo tendría también la última palabra, si está de acuerdo o no con la propuesta. Y es que los grupos políticos que están siendo hoy perseguidos en corrupción pudieran terminar más contentos que tristes, porque les favorecería todo este proceso que se tenga que ver el gobierno de negociar con los grupos de negociar con los grupos de negociar con los grupos que tienen la última palabra para poder dirigir una reforma a la Constitución. Nosotros lo que nos inscribimos es que no se debe tocar. Cuidado, presidente, porque no se debe tocar. Porque si terminan en acuerdos de aposentro para favorecer sectores que hoy son minoría, pero son minoría importante para poder producir esa reforma. Y se habla que las redes sociales y el propio Eskea Guerrero no se hizo esperar la semana pasada y hasta lamentó que Danilo no pudiera ir, Leonel sí. Un razonamiento totalmente desproporcionado. Pues yo le digo en mis dos comentarios, cuidado, presidente, con la reforma, siga su proyecto de gobierno que usted ha anunciado y permita que la justicia continúe y que los escándalos cuando se destapen no sirvan de salvoconducto, porque no lo va a poder acusar dos veces. Si se va por una vía y usted tomó esa vía, tiene que ser la vía única y exclusiva hasta lograr un final feliz. Y lo que hemos visto, para ponerle una muestra, un ejemplo, ¿qué ha pasado con los que se han ido deportados a Estados Unidos? Pues digo, extraditado, perdón, por los Estados Unidos, que vienen en cinco años y vienen a hacer una vida normal, cumplieron, y para mí eso es un salvoconducto que le dan, porque aquí no se produce ningún tipo de restricción de bienes ni nada, vienen a disfrutar de lo que lograron en base a sus actos. Y eso puede pasarle a todos estos políticos implicados que sabemos que manusearon más de 6 mil millones o más de 8 mil millones y que están siendo procesados. Y ahora se destapa lo de educación, que sabemos que ahí en educación hay mucho por donde cortar después que se ha manuseado el 4% y ha dejado a la luz pública una cantidad de tres o cuatro, creo que han sido tres los que han salido como candidatos, o dos que han salido candidatos a la presidencia de esas administraciones. Pues para mí me preocupa que ese enlace, el planteamiento de reforma, ya están asusando para poder producir una reforma internamente que favorecería a Danilo Medina y a su grupo, y ahora se destapan unos procesos que todavía no tenemos concreto del proceso que acaba de decirnos Christopher, porque se pidieron cuatro meses más del caso Coral. No quisiera que esto se entapone y terminen siendo salvoconducto para los que están implicados, que la mayoría de ellos, no todos, tienen bastante dinero, y sería una bendición de Dios este proceso de descrédito, de todo, pero con mil millones en una cuenta, que lo van a disfrutar normal, sin problema, entonces cuidadito con hacer escándalos, sin proyectos de sometimiento serio, porque terminarían siendo un salvoconducto, y no a la reforma. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!